Le doy la bienvenida en el estudio a Kenneth Smith. Kenneth Smith, un hombre de una experiencia ya larga en materia de competencia económica, de regulación de negociaciones en materia comercial, jefe del equipo técnico en la negociación del Tratado de Libre Comercio, tres décadas ya de experiencia en negociaciones de acuerdos comerciales entre naciones. Bienvenido, Kenneth, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Guillermo, qué gusto estar contigo. Estaba comentando mientras estaba el corte de lo que ha sido una semana muy intensa de actividad en las relaciones entre México y Estados Unidos. La semana anterior, este fin de semana, el diálogo de alto nivel en materia económica entre funcionarios del más alto nivel de México y de los Estados Unidos, donde obviamente se habló del tema económico, del tema comercial. Y esta semana habrá de cerrar con la presencia del equipo político y de seguridad del gobierno de los Estados Unidos en otra reunión de alto nivel, en donde se van a abordar los temas más álgidos en materia política en la relación entre los dos países, tráfico de fentanilos, seguridad en la frontera común, migración, en fin, la molestia que provoca en Estados Unidos el cártel de Sinaloa, la persecución de los chapitos. En fin, estas son materias de otro tipo que seguramente estaremos abordando hacia el fin de semana. Pero me interesa mucho conocer tu opinión acerca de esta reunión de fin de semana de diálogo de alto nivel en materia económica y comercial entre los dos países. ¿Cuál es el balance que harías de lo que ocurrió en Washington? Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Pues mira, estas son reuniones importantes, son reuniones que se llevan a cabo de manera anual. Se habían suspendido bajo la administración del presidente Trump, se retomaron bajo el presidente Biden y bajo el presidente López Obrador, y le brindan la oportunidad a México y Estados Unidos de avanzar en un carril paralelo al T-MEC en iniciativas de cooperación que son muy importantes para el desarrollo económico de ambos países. Se discuten temas relacionados con el desarrollo de cadenas de valor en la región, es decir, fortalecimiento de las cadenas de valor en sectores muy importantes del futuro, por así llamarles, como semiconductores, vehículos eléctricos, baterías de litio, equipo médico. Y también se trabaja en iniciativas que buscan generar condiciones económicas favorables para el sur sureste de México y para el norte de Centroamérica. Estas iniciativas se lanzaron a inicios de la administración del presidente Biden y se reúnen año con año los líderes, en la cumbre de líderes, y también en estas reuniones que son a nivel, digamos, de titulares de secretarías de Estado. Yo lo que te puedo decir es que son mecanismos positivos que van de la mano también con otra reunión que sucedió la semana pasada, que fue la reunión del CEO Dialogue, México-Estados Unidos, líderes de empresas de ambos países que se reúnen para hablar de inversión, facilitación comercial, energía y cambio climático, y hacen sus recomendaciones a los gobiernos. Ahora, ¿cuál es la clave de estas reuniones? Que se traduzcan estos nobles objetivos en resultados concretos. Ya ha habido algunos resultados, digamos, ya ha habido una cumbre en materia de pymes, otra cumbre bilateral en materia de 5G y conectividad, pero siento yo que muchas de las promesas que se han puesto sobre la mesa en estos últimos dos años, la realidad es que requieren de un apoyo muy fuerte desde el punto de vista presupuestal de ambos países. Estados Unidos yo creo que está cumpliendo con su promesa de incluir a México y a Canadá en esta gran iniciativa que tiene para desarrollar el sector de semiconductores, metiéndole más de 50 mil millones de dólares al desarrollo de semiconductores en la región, y México y Canadá se pueden beneficiar de eso. Pero hay iniciativas en México que siguen sin despegar, y tiene que ver también iniciativas que Estados Unidos puso sobre la mesa. No hemos visto en específico los proyectos de desarrollo sur-sureste, más allá de los que ya tenía la administración del presidente López Obrador, por ejemplo, Sembrando Vida, etcétera. Pero al principio de la administración Biden se hablaba de proyectos de cooperación con México para desarrollar el sector del café, textiles, comercio digital, telecomunicaciones en general, y ahí no hemos visto muchos resultados, o por lo menos no se han comunicado. Entonces yo creo que esa es una parte importante, entender que hay grandes objetivos, muy positivos, pero se tienen que aterrizar en iniciativas concretas, apoyadas con presupuesto de ambos lados, para de veras tener los resultados que se requieren en este tipo de reuniones de alto nivel. Retomo de lo que me estás refiriendo, Kenneth Smith, esto de iniciativas que siguen sin despegar. Y eso es muy relevante porque este diálogo que se da al más alto nivel y que siempre tiene principios de buena fe y de deseo de que la colaboración recíproca se intensifique, pues va acompañado de vínculos que no son necesariamente tersos, de relaciones que han sido complicadas en un momento dado en el pasado, de cuestiones que ocurren en México que irritan, molestan, ponle el adjetivo que quieras, a Estados Unidos. ¿Cómo dirías que nos fue en esta última reunión, en el caso de México, encabezada por la canciller y por la secretaria de Economía? Mira, yo creo que es positivo que se haya reiterado este impulso que quieren darle México y Estados Unidos al fortalecimiento de las cadenas de valor, a la atracción de inversión en estos sectores del futuro que mencionaba yo y para reducir en ese sentido la dependencia de Norteamérica sobre el continente asiático. El tema es que hay varios elementos ahí de política pública doméstica que tienen que ir de la mano con estos esfuerzos. Es decir, necesitamos para de verdad generar las capacidades para atraer toda esta inversión, tener una garantía en los tres países de estar haciendo esta transición energética que es tan necesaria hacia las energías renovables. Entonces, hay un compromiso, por ejemplo, en el DEAN de desarrollar tecnologías ambientales, de tener esta transición hacia energías renovables. Lo dijeron los líderes en la reunión de enero. Pero a nivel doméstico seguimos teniendo esta pugna en términos de la política energética que ha impulsado la administración del presidente López Obrador, sobre todo en materia de la ley de la industria eléctrica, en donde Estados Unidos sigue estando a punto, y digo sigue estando porque ya podría haber iniciado un panel desde octubre del año pasado en el marco del T-MEC y no lo ha hecho. Entonces, ahí es donde vemos ciertas contradicciones. Vemos por un lado a nivel de los líderes un impulso fuerte a fortalecer la inversión en la región y por otro lado seguimos teniendo estas diferencias de visión hacia dónde, por ejemplo, llevar el sector energético hacia el futuro. Otro rubro muy importante es el de capacitación de la fuerza laboral. Ahí también ese es uno de los principios plasmados en el DEAN y ahí se requiere no sólo estar capacitando a la fuerza laboral ya existente, sino generando los cuadros que van a entrar a ser la fuerza laboral del futuro. Hay un plan que mencionó, de hecho, la secretaria Buenrostro después de su reunión en Estados Unidos, que tiene que ver con ligar, por ejemplo, los currículums de las universidades con las necesidades de la industria en manufactura avanzada. Son ejemplos que se han hecho a nivel mundial en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Se quiere replicar eso en México, ya lo hemos visto en el sector aeroespacial, pero para de veras lograrlo tiene que haber un esfuerzo a todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal y nuevamente impulsado con presupuesto. Y esa capacitación laboral no se va a dar de manera inmediata. Se ha estado hablando mucho de eso en el DEAN, pero debe ser de verdad una prioridad de aquí al futuro, si de veras vamos a competir para quitarle esta inversión, por así llamarle, a China u otros países del mundo que son líderes en muchos de estos sectores modernos de manufactura. Te escucho hablar sobre este tema de las energías renovables y me parece que a veces el discurso este que oímos en Washington expresado por autoridades de alto nivel de México no se corresponde con los hechos en el país y me parece que eso genera hacia nuestros socios comerciales en el norte incertidumbre y en algunos momentos una cierta falta de confianza. Sí, mira, es un hecho lo que señalas, porque tenemos cifras récord en materia de comercio entre México y Estados Unidos y en general entre los tres países en el T-MEC, más de 800 mil millones de dólares comerciados el año pasado entre México y Estados Unidos, cifras muy robustas en materia de inversión extranjera, pero la realidad es que haciendo el trabajo que tenemos que hacer a nivel doméstico en materia de políticas públicas que generen esta certidumbre para inversionistas y para exportadores e importadores, podríamos fácilmente en los próximos cinco años estar duplicando estas cifras de atracción de inversión extranjera, pero sigue habiendo ciertos obstáculos, frenos de mano a la economía en materia de energía, en materia educativa, ya hablábamos en materia, por ejemplo, de interconectividad, el hecho de que tenemos diversos Méxicos, la inversión que está llegando está llegando sobre todo a los estados del Bajío y del norte del país y no está llegando al sur sureste, y ahí es donde para romper esa brecha que existe entre el sur y el norte, se necesita un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal, los estados, por supuesto, y el sector privado. Entonces, eso es lo que nos falta todavía. Por lo menos en materia energética, creo que va a ser muy difícil que cambie su postura el gobierno de México en esta administración, en lo que queda de aquí a un año exactamente, pero ya veremos si en la siguiente administración hay, de alguna manera, un golpe de timón, una toma de conciencia de lo importante que va a ser hacer esta transición junto con Canadá y Estados Unidos hacia las energías renovables, lo cual hoy en día es esencial para la inversión. Las empresas multinacionales que están decidiendo dónde invertir, uno de los criterios principales es dónde voy a tener acceso a energía y dónde voy a tener acceso a energía renovable, porque eso me demandan mis accionistas, mis fondos de inversión y además los países desarrollados a los que voy a exportar mis productos finales en un futuro, me van a pedir que rinda cuentas si los productos manufacturados fueron hechos a partir de energía limpia y eso es muy importante y hay que tener en cuenta si México quiere seguir siendo un líder en atracción de inversión extranjera. Y bueno, la ley de la industria eléctrica que referías, pues es un escollo en el camino que enfrenta sus dificultades en México, la Corte se pronunció recientemente sobre el tema, pero que también enfrenta sus dificultades allá. Me sorprende que Estados Unidos no haya iniciado un panel en contra de la ley de la industria eléctrica, ¿por qué? Mira, es interesante porque en materia de energía y también en maíz, que recientemente apenas hace un mes pusieron sobre la mesa ya la solicitud del panel... Para el tema de maíz transgénico. Exacto, maíz importado de Estados Unidos que es genéticamente modificado. Se habían tardado más de un año desde que se había dado ya esta controversia en materia de energía, pues como señalábamos, desde el año pasado podrían haber solicitado el panel. Tiene mucho que ver, creo yo, con el hecho de que hay que entender que la relación bilateral va más allá de los asuntos económicos y comerciales. Tiene que ver con temas migratorios, de seguridad, y la administración Biden ha sido muy cuidadosa de no jalar el gatillo y solicitar paneles en materia del T-MEC para no generar disrupción en la cooperación de México en materia de migración y de seguridad. Esa es la realidad. Ahora, con el proceso electoral que viene en Estados Unidos, porque vienen las elecciones y tienen a los republicanos encima, acusando a la administración Biden de ser débiles hacia China, hacia el conflicto en Ucrania y hacia México, esa presión está subiendo. Ya vimos que inició Estados Unidos un panel en materia de maíz transgénico, en materia laboral, el primer caso laboral que se va a panel y posiblemente en las próximas semanas podría haber un caso de energía. Entonces, sí van a ser meses turbulentos de aquí a las elecciones, tanto en México en junio como en Estados Unidos en noviembre del año entrante. Es decir, cuando se dice que al presidente se le podrían complicar las cosas en la relación bilateral con Estados Unidos, es un hecho de que así puede ocurrir. Sí, se está dando y te digo, a pesar de estas cifras positivas en materia comercial y de inversión, hay un factor que hay que tomar en cuenta. El hecho de que en Estados Unidos ya están poniendo a México ante la opinión pública, sobre todo los candidatos republicanos, en la misma canasta que China o algunos otros países que son considerados como no aliados de Estados Unidos o inclusive enemigos. Y en el caso de México es por la cuestión del fentanilo. Es decir, la acusación muchas veces injusta, porque el tema del narcotráfico es una responsabilidad compartida, obviamente, pero para efectos políticos y de las elecciones en Estados Unidos el mensaje es, los cárteles de México están envenenando y matando a más de 70 mil personas en Estados Unidos al año. Hay que hacer algo al respecto. Entonces, eso puede generar turbulencia muy fuerte de aquí a las elecciones y dependiendo quién gane, quién llegue a la presidencia en Estados Unidos, el tema puede continuar en la siguiente administración y meterle ruido por lo menos a esquemas, digamos, nobles como el DEAN, el diálogo entre CIOs, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese es un tema muy fuerte desde el punto de vista político y que no hay claridad sobre una solución, por lo menos en el corto plazo. Contamina la relación. Platícame, nos quedan un par de minutos, del tema de semiconductores. ¿Por qué estamos escuchando hablar tanto de esto y en qué se traduce para nuestro país? Es que, mira, al final de cuentas México ha perseguido con Estados Unidos y con Canadá, casi casi desde el inicio del Telecán, la noción de que debemos borrar las fronteras, debemos considerar a Norteamérica como un bloque unido de producción en donde reduzcamos los costos, atraigamos inversión, dejemos de depender de manera muy importante como lo hacemos de Asia y así podamos ser la región más competitiva del mundo. Hoy en día los semiconductores juegan un papel fundamental para muchísimos procesos de manufactura avanzada. Obviamente automóviles, computadoras, teléfonos, pero también maquinaria y equipo utilizada en la producción de muchísimos bienes. En ese sentido, el desarrollar capacidades en América del Norte y poder ser, en el caso de México, proveedor de muchos de los productos y servicios y componentes relacionados con esta industria de semiconductores puede ser muy benéfico para dar un salto tecnológico en nuestro país. Estados Unidos, si recibe lo que se espera, que son miles de millones de dólares de inversión en grandes fábricas de producción de semiconductores, México puede estar ligado, así como Canadá, a esa producción y que sigamos generando empleo exportador. Porque recordemos que el empleo en el sector exportador en México paga salarios 40% superiores a los de la economía que no exporta. Entonces, mientras crezca este PAE comercial, esta capacidad de aprovechar el sector exportador, le vamos a dar mejores empleos a nuestra población. Por eso el semiconductor es uno de varios productos que son esenciales para el futuro. Es una gran oportunidad para México. Sin duda. Hay que decirlo de esa forma. Kenneth Smith, gracias por venir a platicar del tema. Después de la reunión que se llevó a cabo en Washington este fin de semana, me parecía muy importante poner en contexto lo que ahí pasó y entender esto. Si aprovechamos esta gran oportunidad que se está abriendo, la diferencia para México va a ser abismal. Así es. Hay que entender que estamos en un momento geopolítico, por así llamarlo, muy interesante, donde Estados Unidos quiera acercarse cada vez más a sus principales socios comerciales, Canadá y México, y crear esta región que sería la más competitiva del mundo. Hay que aprovechar esta oportunidad. Sin lugar a dudas. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Kenneth Smith.